Inevitable. Indetenible. El efecto Bukele del Bitcoin que se sigue extendiendo de manera imparable a lo largo y ancho del mundo y que se sigue multiplicando. Esta vez, sorpresa, llega a la potencia del norte a través de la Universidad de Texas. Pero no solo eso, sino que el sistema de la criptomoneda piensa perpetuarse a través de la enseñanza a más de 74.000 estudiantes de esta casa de estudios, disparando así la aceptación del Bitcoin como una alternativa para paliar la grave crisis que aqueja a ese país. Definitivamente, el efecto Bukele sigue haciendo de las suyas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimientos de la actualidad en política internacional, manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de prensa internacional. Juntos, construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.produccion.gmail.com Pese a el tan criticado sistema del Bitcoin en El Salvador, por parte del gobierno de Joe Biden, en la Universidad de Texas se dejaron de tonterías e incluirán en sus pensum de estudios el manejo integral de la criptomoneda. Efectivamente, la Universidad de Texas A&M ofrecerá el curso Bitcoin Protocol, que formará parte de la currícula de la Facultad de Ingeniería y la Escuela de Negocios MACE. El curso abordará la programación de Bitcoin de Jimmy Song, experto en Bitcoin. Lo más interesante es que esta propuesta está basada en el éxito obtenido por el presidente Nayib Bukele en el país centroamericano y que tendrá en la potencia del norte, donde fue ampliamente rechazada hasta la construcción de una biblioteca de Bitcoin desde cero por parte de los alumnos. Cabe destacar que en esta primera etapa de la Universidad del Bitcoin, se espera participen unos 74.000 estudiantes que tiene el Centro de Estudios Superiores, en una enseñanza a fondo de las criptomonedas, así como la tecnología detrás de ellas, que han sido un fenómeno desde su aparición de la mano de Satoshi Nakamoto en 2009. Pero independientemente de la aversión que se le haya hecho a este tipo de proyecto económico en El Salvador, la verdad es que el 2021 fue un año de un gran auge para este tipo de dinero digital, ya que su máximo exponente, el Bitcoin, logró tocar el cielo y alcanzar la cuantiosa suma de 60.000 dólares. Como se sabe, el año pasado fue otra la historia, y muy al contrario a la bonanza de 2021, el ecosistema estuvo en un declive constante debido a varios factores, siendo uno de los más recientes el caos generado por la quiebra de FTX. En este sentido, se acusó a Bukele de fracasado y de haber puesto en riesgo las reservas internacionales de El Salvador, cuando la verdad es que, a la fecha, el presidente Muskul ha sabido hacer los movimientos indicados para repotenciar sus ganancias e inversiones para los salvadoreños. Es por eso que la Universidad de Texas anunció que la cátedra estará a cargo del profesor asociado Corrock Ray de la Escuela de Negocios Mays en A&M, quien será el encargado de impartir el curso Bitcoin Protocol a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y la Escuela de Negocios Mays. Ahora bien, ¿qué persigue esta universidad y por qué escoge precisamente el Bitcoin? Además, defama lógicamente, de las excelentes oportunidades de negocio como las efectuadas en El Salvador y ahora en Honduras, Brasil, entre otros países. Y se les explicará a los estudiantes cómo construir una biblioteca de Bitcoin. Igualmente, y por efecto boomerang de las sanciones, cómo estas criptomonedas vienen ganando un amplio terreno en Brasil y en Rusia, siendo un amplio fracaso en la potencia del norte y en Europa, una debacle que no tiene ninguna explicación. Es por ello que aún retumba cuando en octubre del año pasado, el inversor y maximalista Max Keiser atribuyó la recuperación económica de El Salvador a la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en 2021, y señaló tener grandes esperanzas de que el país puede estar a la altura del desafío que implica utilizar la criptomoneda. Y este experto no se equivocó, pues a la fecha, para Keiser, los efectos positivos del Bitcoin en El Salvador se han notado con un crecimiento en el Producto Interno Bruto de 10,3% y un auge en industrias como el turismo, donde se incrementó en 83%. Esto sin contar que la nación centroamericana está abierta de par en par para los nómadas digitales, además de tener hasta Bitcoiners nacionalizados, una ciudad Bitcoin y sus consecuentes proyectos como los bonos volcánicos que conlleva efectos positivos para diversos sectores de la economía salvadoreña. Pero hay más, y es que para Max Keiser, El Salvador podría convertirse en el próximo Singapur, con Bitcoin al centro, con minería geotérmica, con leyes de valores apropiadas para respaldar el proceso y soluciones para que otros países vecinos puedan replicar ese modelo exitoso. También debemos decir que la Universidad de Texas, A y M, fue fundada en 1963. Es privada, como casi todo en ese país, y las letras A y M, originalmente abreviatura de Agricultura y Mecánica, solo se observan como un vínculo con el pasado de la universidad. Para ingresar a este alto centro de estudios debes tener como mínimo unos 27 mil dólares por semestre, y ofrece carreras que van desde la ingeniería, la mecánica, las ciencias sociales, naturales y ahora hasta las criptomonedas con el Bitcoin. Ahora la potencia del norte deberá tragarse sus palabras sobre el Bitcoin, y sobre todo cuando en septiembre del 2022, el fracaso de su adopción como una moneda de curso legal en El Salvador generó en Washington una especie de burla hacia las capacidades de Bukele de manejar una economía que, en la opinión de ellos, estaba en serios aprietos. Pero no solo se burló Biden. La reacción es similar a la mayoría de los involucrados en el tema en su administración, sino también en el Congreso y el Senado. Asimismo, la posición del Departamento del Tesoro, que ha estado atónito ante el interés de la administración salvadoreña de crear un dólar digital. Por meses, el gobierno de Bukele trató de influir en el debate sobre criptomonedas en el Congreso del Norte, y según fuentes de la Cámara Baja, pocos días después de la adopción del Bitcoin como moneda legal, el 7 de septiembre de 2021, el cabildero estadounidense Damián Merlo intentó establecer lazos de comunicación entre congresistas y el Ministerio de Economía. El caso es que muchos congresistas veían la adopción del Bitcoin como una jugada más de relaciones públicas de Bukele, a quien subestimaron. Y en todo caso, para Washington, la adopción de las criptomonedas abría una puerta para situaciones irregulares de dinero que podría afectar al sistema financiero estadounidense. Es por eso que antes del cierre del año pasado, el propio Biden, atorado por su crisis interna, pero celoso del éxito de Bukele, urgió a establecer una regulación rigurosa y diseñar reglas globales para gobernar el espacio cripto. Entendiendo que quería dominarlo todo, pues las declaraciones de Biden se dieron en el marco del G20 y justo después del colapso del segundo exchange más importante, FTX, que sin pensarlo mucho, lo afectaron y vaya de qué manera. Para El Salvador, nada está dicho en esta materia tan cambiante y volátil. Pero por otro lado, Bukele ha apostado y ha ganado. Es una realidad lo que está ocurriendo en su país, donde se ven las primeras transformaciones y el progreso económico. Y da hora por ver qué va a hacer el gobierno de Biden, que cada día que pasa desaprovecha para sumarse a este exitoso mundo. ¿Serán las nuevas generaciones preparadas en cripto y en Bitcoin que le darán una gran lección? Pues el proyecto de Bukele está que arde y se multiplica. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande